El modelo de Benidorm es el modelo en el que nos tenemos que fijar todos, no solamente en la provincia de Alicante, sino a nivel autonómico y a nivel nacional. En Benidorm se están superando debates que en otros lugares todavía están enquistados. Una vez más, con una obra como esta, como la de la accesibilidad, nos volvemos a dar cuenta como no es necesario que se peleen los residentes y los turistas. No hay que elegir entre un modelo y otro cuando realmente es posible hacer compatible a través de la accesibilidad. Un parque accesible, como es absolutamente accesible, como es el Parque de Elche, y una ciudad accesible, como la que ya se está convirtiendo Benidorm de nuevo pionera, con una accesibilidad total en toda la ciudad, significa que los vecinos, los residentes y también los turistas pueden tener libertad de movimiento y pueden tener esa tranquilidad y esa seguridad que necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!